Hola, te damos la bienvenida a la nueva página de la Fundación Universitaria San Mateo. En la página principal encontrarás todos los comunicados y noticias actualizadas referentes a la institución. Así como en la parte inferior verás todo lo relacionado con las resoluciones rectorales, reglamentos de estudiantes y otros documentos legales. Encontrarás un menú superior que te llevará a cada una de las herramientas que necesites. En la pestaña aspirantes podrás ver más detalladamente todos nuestros programas presenciales y virtuales. Así como toda el área de admisiones donde encontrarás todos los requisitos y procesos que debes seguir para la inscripción de ambas modalidades. Enseguida ubicarás en el menú de estudiantes el acceso a nuestra editorial, al área de internacionalización, bienestar institucional, centro de lenguas, evaluación institucional, extensión, acceso directo a la plataforma de grado, calendario académico y toda la información relacionada con permanencia y graduación. Si quieres ingresar de manera directa a nuestras plataformas podrás hacerlo dando clic en la pestaña de aplicativos. Allí encontrarás acceso directo al campus virtual, académico soft, al sistema antiplagio, mesa de ayuda y recuperación de tu contraseña. Arriba también verás el botón de egresados, espacio dirigido a la dependencia encargada de velar por el cumplimiento de la política de estudiantes que ya se han graduado de la institución. Regresando al menú superior, si das clic en la pestaña de colaboradores verás toda la información relacionada con el área de talento humano, nuestra escuela de formación, la revista Fusión, hojas de vida, estatuto docente, reglamento de trabajo y enlace al directorio institucional. También encontrarás información relacionada con la evaluación institucional, normas de convivencia y el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, si quieres conocer más de la historia, misión, visión y valores de la fundación, puedes dirigirte a la parte superior de la página en la pestaña de nuestra institución. Allí también verás los documentos institucionales importantes, como la política institucional, normativa y acceso a nuestro portal de calidad institucional. Por último, si quieres estar en contacto con nosotros y todas nuestras actualizaciones y publicaciones, puedes encontrar todos los botones de acceso directo a nuestras redes sociales en la parte inferior de la página web.